Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg ggrush es una página de apertura de cajas de rush también tiene un grade y contratos con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito tendréis mi enlace en la descripción además cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus y este es el de hoy mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo a ver si tengo suerte y engancho alguna cosilla en decay o algo yo llevo ya cosita, eh ¿dónde está? sí, sí, voy a la recicladora, vale tengo muchísimo, bro mucho me voy a quedar con algo de madera, voy a encender la refi y la dejo quemando pues mira, buen sitio aquí para llenarnos esto va fluyendo bro, nos vamos a hacer luego lanzapepos y pepos de alta, eh sí, tirámoslo a esto cuidado, está ahí, eh sí, y yo he escuchado a alguien encima mía yo... ah, vale tú dame info que me dé tiempo ya está ni tiempo me ha dado ¿dónde está? qué edificio por donde estoy yo subido, bro sí en la salida por donde se va el tanque fuera en tique vale, en tique está metido no, ahí a la izquierda ha pegado a los muros vale hay un tío aquí enfrente de mí subido, un lobo en mi edificio de enfrente ya, el compi me mata guau, qué malos son, Guille qué malos son guille, 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 guille está en el edificio está en la tarjeta, bro acabo de pillar de esto tela lo esperamos en la salida, bro llevo pistola clavo tu cuerpo no sé si la has looteado yo creo que está el arco ahí, eh voy, voy para allá de uno usted está yendo en Niki ¿a dónde viene? está en la esa pegado al muro esperándote a que cruzas yo estoy dentro del edificio entra, está entrando está entrando ha entrado ahora mismo al edificio está fuera ahora en la puerta mirando fuera muerto buenísimo me voy para la base, bro ¿qué? pues toma yo otro todo yo me voy a quedar por aquí por esta a ver si grubeo o algo no sé qué reciclan más la verdad que quiero guardar casi todo ya yo lo que quiero sacar rápidamente es para el semi, bro si hubiese tenido galleta lo hubiese matado a los dos pero yo voy a pistola de clavo en la base voy a reciclar esto también en la base en la base tenemos que seguir en total clave, eh y yo llevo ahora mismo otros doscientos y pico tenemos cuatrocientos cuarenta pero hay que hacer la tier dos todavía yes a ver si ahí te sale ese buguea ¿eres tú? joder joder no quiero desperdiciar cartucho ¿te tienes a alguien? si estoy llegando bueno, estoy llegando me he metido dentro pues estaba en este edificio y ya no lo escucho me meto yo de una así que ahora no, yo creo que esa vale, lo veo lo veo seco tío ha caído desplomado ¿no? oye, a ver si ha caído desplomado ¿tienes las reciclas y todo? eh, sí, lo llevo todo joder, es que aquí te hincha en la lanzadera, bro como la pillé esto de rato así como la estamos pillando nosotros cajita vamos a loote a eso ponemos estas cuatro cosillas cuerpo de semi ese lo voy a reciclar hay mucho en casa ya oh ¿qué? un airdrop oh a ver dónde cojones lo pedimos a un buzo y nos vamos al agua 330 de scram me voy para casa estoy muerto ¿uno muerto? ¿y lleven? corriendo estoy yendo lo máximo posible ¿no lo has visto? sí, lo tengo uy, ¿vamos a eso? vamos nosotros no sé dónde está vale esta aquí ¿ha notado? me ha tirado, ¿eh? me ha tirado, me ha tirado en mi cuerpo lo veo looteándome looteándome muerto ¿de dónde? tú llevas una corredera ¿no? sí y llevaba a él otra no me fío mucho de lootear ¿puedes venir? sí, estoy yendo cuatro jeringas y todo bro, ya es normal correderas con mirillas y todo, hermano me he tirado uno aquí aparezco en el saco y me he tirado uno te iría de un metro pero con 40 balas cada uno hombre, ¿podemos hacer la primera parada, no? vamos al metro, chavales bueno, vamos al ferroviario sí, sí, al patio hacemos una paradilla o dos lo que nos dé las balas sin quedarnos sin balas obviamente y a mí me va a sortar una cajica también, ¿no? mejor vamos a por ese miralo, lo veo ¿dónde? muerto tiene que haber otro vale me estoy curando las tarjetas llevan necesito ayuda para salir de aquí ¿dónde está? aquí agachado me voy para la base ¿qué lleva? tarjeta azul, roja o sea, azul, verde y tome que no hace falta como arco más vete, vete estaba arriba en la ventanilla le he metido mucho ¿está encima mía o ha salido por esta puerta para abajo, chavales? escucha algo Guille, ¿eres tú? he saltado yo he saltado yo pues está por aquí abajo creo porque lo he escuchado antes también no sé si está metido en la azul o está abajo del edificio sí, sí no se la han hecho la tarjeta no se la han hecho la tarjeta estaba tocado nueva no me he dado cuenta con la en plan no me he fijado creo que está abajo del edificio como al metro vamos, el tío está por aquí es 100% pues ya tenemos tarjeta lo que no sé que hacían ahí sin activar los fusibles primero hay compo en el suelo bro y vos muertos sí, has pauneado hace poco y vos muertos tío ¿era tú una ballesta? no que no, que hay compo en el suelo bro Dios, mira esto eh, eh, eh ¿es algo no lo has visto? eh he escuchado un paso que no es ni tuyo ni mío es que aquí hay un cuerpo muerto, bro con jeringa y de todo en la vía del tren en el callejón está el pavo revólver hay un pavo en el callejón si no me equivoco a lo mejor escucha tu paso pero yo creo que no aquí otro muerto dos revólveres jeringa hasi de todo bro este lleva hasi también llevo dos revólveres vendas bro yo he escuchado un paso ven ven conmigo nadie nadie bro yo he escuchado pasos no sé a lo mejor están bajando de arriba yo he escuchado pasos bro yo iría a descargar llevo tres hasi dos rebos extra cuerpo smg satchel dos tíos muertos compo y tal y no sé se escuchaban pasos tío vamos a ir bien petadísimos en los otros bro puede ser vámonos hasi eh 30 mocha mocha doble mocha muerto 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 pique de party para aprender más fren tiene una domi en la base ahora venimos y sacamos la tarjetica ¿no? yes amigo mío nos podemos ir nos podemos ir a la costa a pillar una barca y a la petro pero es jugársela next level pero bueno amigo mío vamos a sacar las tarjetas llévate bueno me llevo los compos y ya los reciclamos ¿no? mira podemos coger luego el tren y nos deja literalmente en ruina ¿puedo activar el fusible? para hoy por favor el interruptor ¿está bien? sí oh un air draw we have two oh muro de piedra pues reciclando esto hermano tenemos para tirarle a la garaje y aseguramos ¿has recargado tú? no puedes respawner a un bot ¿no? pues si has escuchado tú algo regalado sí sí vamos a reciclar y para la casa vámonos amigo mío pues 647 de escrua ¿veis? amigo mío como te carrileo bro dos air draw bien frescos tenemos que pueden salir un par de C4 y se los pegamos a la pared del armario de los vecinos y GG vámonos que vamos a pillar los dos menas o me pillo yo madera voy a la caja hay que colocarse en una posi con visión a la caja y que cuando la lute los deleteemos ya hay uno en la torre de la tarjeta arriba del todo lo veo son los vecinos vale pues intenta que no te vea es que si le subo por las carreras está arriba bro está arriba en la pasarela que hay de un edificio al otro sí ahí tiene el piso mirando a la caja bro ahí está metido ellos saben donde yo estoy el otro está arriba en el edificio tuyo ¿cómo arriba? ¿arriba de todo? la carrera bajando muerto cuidado por abajo 12.000 la caja la caja todo dentro de la caja ¿la tienes? estoy acercándome ¿verdad? ¡ah! ¡ah! tengo uno aquí atrás Guille se le veía en la oscuridad el casco ese hay uno por mi edificio ¿eh? me voy tengo la caja ¿qué tiene? vámonos uno muerto aquí Dios ¿cómo va bro? lutea lutea he escuchado otro por la izquierda ¿eh? ¿va full vida? sí sí muerto otro vale vámonos vámonos llevo mucho llevo mucho 400 descrides dos hermanos Guille los van a estar esperando en casa yo no iría a casa yo no iría a casa ¿eh? pues estaseamos quiero lute a este corredera vamos a esperar a que se haga de día y miramos bien la casa ¿vale? vale nada ha salido te digo la caja puerta de HQ y torreta ¿singale la de HQ? sí, sí, sí perfecto para el bunker perfecto pues me sale worth y yo llevo dos semis una corredera y tres hasis mami Thompson 320 de chatarra con pillo pero ¿qué hacemos, bro? espera que se haga de día porque si eran los vecinos nos van a estar esperando 120 de low lleva esto ¿cómo se coge? tienes que meterlo ahí sí bueno, llevo caos aún pero bueno son los compillos esos no es tío ese es que vanos nos están campeando ahí he visto un tío en 70 muerto uno ahí está esa era pistola vamos ¿te han metido en casa? si, falta coger los dos esos que has dejado duro hermano, pone aquí va el whipe, bro vamos, la verdad que ahora vamos bastante bien tiene oscure todo eso, ¿no, Villa? no, tenía venda, bro no he pillado, tío ahora te doy ¿tengo un piolea me ha picado? no hace falta madera también, bro y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos, primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro voy a matarlo a todos a darle paso a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos chau y ya sabéis que no te da dale oh